...bloque, vamos a ver, voy a tener que ver los correos, a ver quiénes son las personas infiltradas. Posiblemente cambie los accesos, ¿no? Ustedes tienen el código MIG para poder entrar a clase, de repente voy a tener que cambiarlo. Voy a ver, si es que se sigue suscitando esas situaciones para las próximas clases, obviamente voy a tener que cambiar el código, ¿no? Yo sé que va a ser un poco pesado para ustedes, ¿no? Un poquito pesado estar cambiando de códigos. Porque ustedes se han acostumbrado a un código y luego van a cambiar a otro código y puede haber confusión. Entonces, vamos a ver, pues ojalá que no se vuelva a suscitar una situación como la que ocurrió en la primera parte de la clase, ¿no? Sí, ya todo está aclarado. Obviamente con ninguno de ustedes ha sido la situación complicada, sino ha sido una persona externa que ha entrado y ha cometido... Bueno, ha dicho alguna cosa que no tiene que decir, ¿no? Lo ha dicho en forma de broma, no sé, quería hacerse notar, pero bueno. Bueno, entonces en ese caso ya se tomaron las medidas respectivas para poder justamente corregir esa situación. Listo, muchachos. Entonces, sigamos trabajando, ¿sí? Incidentes pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo importante es seguir adelante con lo que ya ha planificado. Muy bien, vamos a continuar con nuestra actividad. Más bien nos habíamos quedado en el anterior. ¿Cuánto le salió? ¿Le llegó a salir el ejercicio? No, profesor, me seguía saliendo 12. ¿12? A ver, ¿cuál sería la solución a ese ejercicio? ¿Alguien le ha salido, aparte de su compañera? Ya, lo primero que se tiene que hacer acá es lo siguiente. A es igual a esto, ¿no? Ya, no me digan que ustedes lo que han hecho es eliminar la raíz con el cuadrado. Pero cuando... Pero yo les dije una cosa. Solamente tú puedes hacer eso siempre y cuando te asegures que el número que está dentro es positivo. Si el número es negativo, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué deberías hacer cuando te toca un caso como esos? Lo primero que tienes que hacer es elevar al cuadrado. Cuando tú sabes que el número que se encuentra adentro es un número negativo, tú no puedes cancelar la raíz con el cuadrado. No puedes hacer eso. Solamente se puede hacer eso cuando el número que se encuentra adentro, o sea, radicando, es un número positivo. Si es negativo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Operar. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 4. No. Negativo elevado al cuadrado... ¿Cuánto es 4? Sale 4, ¿sí o no? Negativo elevado al cuadrado sale 4, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿no? Todo negativo elevado al cuadrado sale positivo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Profesor, ¿se han vuelto a infiltrar a alguien? Estamos con problemas de infiltros. Ajá. Justamente la persona que había admitido porque no estaba en la clase. No se preocupe, ahorita vamos a solucionar eso. Espero que se encuentre. Vamos a ver... ¿Sí? Dígame. Este... Yo hace rato le había dicho 12, pero usted me dijo que no era la respuesta, pero ahorita la saca no hiciera la respuesta. ¿12? Pero no es la respuesta 12, ¿eh? Tampoco. Vamos a ver, todavía no hemos terminado. A ver, vamos a verificar, ¿sí? Ay, ya, profesor. Gracias. Sí, vamos a verificar. No, también justamente lo... Lo otro que están colocando en el chat. Vamos a ver. Ajá. Ya, pero qué raro, si no está... Parece que ya sal... Parece que se dio cuenta y ya salió porque no está acá en la lista de los alumnos que están... Bueno, están en la clase, ¿no? A no ser que se haya ocultado. Ya, vamos a ver... Estamos verificando. Ya. Parece que ya salió. Porque no le veo ahí. Listo, vamos a continuar. Entonces, raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Muy bien. Ahora, tenemos que hacer la parte B. La parte B es la división, justamente, ¿no? La parte B es la división. Listo. Tenemos acá. 3 entre 3, menos 3. ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Qué hicieron primero ustedes? La multiplicación. Pero no hay multiplicación ahí. Usted dijo que era multiplicación. ¿Cuál? ¿Cuál era multiplicación? ¿Eso de acá? Esos son dos puntitos. Dos puntitos. Los dos puntitos es división. Sí, profesor. Lindo, le dijo que era multiplicación. Pero aparecen dos puntos, si se dan cuenta. Pero, profesor, la división es un punto, rayita, otro punto. No, también son dos puntitos. También son dos puntitos. Tenemos acá. 1 menos 3, ¿cuánto es? 1 menos 3 es menos 2. ¿Sí? 1 menos 3 es menos 2. Listo. Muy bien. 1 menos 3 es menos 2. Muy bien. Listo. Sí, sí. Estamos justamente verificando, pero parece que se ha escondido porque no estamos acá. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor, ya, a ver, justo ahí veo. A ver. Ya, a ver. Justo veo acá, dice Natalie Marayanes. Sí, en el chat. Sí. Bueno, estos problemas hemos tenido con tercer año y veo que se está viendo con cuarto. Sí, el día de hoy. No hay problemas. Claro. Los correos, ustedes los manejan. Resor, ángel. ¿Qué tal? Resor, ángel. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, que no le escucho. Yo sí le escucho, profesor. ¿Me escuchan? Yo no le escucho, profesor. Sí, sí, es profesor. No le escucho, profesor Ángel. Sí, sí. Ah, ya. A mí sí me escucha, profesor Matilde. Sí le escucha. Sí, profesor. A usted sí le escuchamos. Ya. A profesor Ángel no le escuchábamos. A ver, que ingrese de nuevo a profesor Ángel. A ver. Sí. Qué raro que esté pasando esa cosa. Porque nunca había pasado, nunca había pasado ese tipo de cosas aquí durante la clase, ¿no? Anteriormente no había pasado eso y el día de hoy está pasando eso, no sé. Lo que pasa es que, ¿saben lo que está ocurriendo? Es que, justamente, la persona que está escribiendo no aparece acá en la lista de las personas que están en la clase. Estoy buscando, justamente. Que entran y se salen, profesor. No, pero entran y se salen. En el momento que escriben, rápido, tengo que identificarlo para poder sacarlos. Así como su compañera también me dijo a mí que no era... Claro, pero usted está grabando la clase y ahí lo puede ver. Claro, claro. Estoy grabando la clase, pero obviamente que el Chag, en el momento de que ellos escriben todo eso, ¿no? Escriben todas esas cosas, yo los quiero eliminar de la clase, pero no se puede porque al momento que voy a revisar, no está la persona. No está. Justamente la persona que escribe no está. Profesor, usted tiene la clase grabada. Sí, sí, no se preocupen, la clase está grabada, por eso que con eso se le va a enviar la dirección y con el profesor Ángel vamos a ver qué solución le damos, ¿no? Claro, creo que lo más probable es que voy a cambiar los códigos de MIT, ¿no? Obviamente que el acceso va a ser restringido, está restringido para todos, solamente para usted y nomás va a salir el acceso. Pero por favor, no compartir, como dice el profesor Ángel, no compartir ni a un amigo, ni a un primo, ni a nada, justamente a ellos, ¿no? Porque va a ocurrir eso. Pero qué raro, nunca había pasado en las clases, no sé qué ha pasado el día de hoy. No sé qué ha pasado. Oh, el profesor también se le fue la luz. Profe. Dime. ¿En el reto sale menos cuatro? Exacto, sale menos cuatro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, ya volvió a entrar el coordinador. Sí. Profesor Ángel. ¿Qué tal, chico? Muy buenos días. Veo que por acá, por algunas zonas se está yendo la luz, chicos. ¿Ya? Bueno, al ver esta situación, jóvenes, ¿ya? Al ver esta situación, cada uno de ustedes sabe su correo electrónico. Siempre les he dicho, siempre les he dicho que no deben de dejar su correo abierto en otros dispositivos. ¿Ya? Ustedes deben de saber su correo contraseña, tanto el padre y ustedes. Otra persona no puede saberlo. ¿Correcto? Porque si no, originamos esto, este problema. Nosotros como docentes nos levantamos temprano, hacemos un día antes de nuestras clases para darle lo mejor a ustedes. Pero, lastimosamente, hay alumnos que tienen ese comportamiento. No estoy diciendo que la señorita Natalie o la señorita Bethsaida fue, pero yo supongo que ha sido, dentro del salón, uno de los alumnos, por ahí está haciendo eso. ¿Ya? Entonces, el día sábado voy a tener reunión de padres con su papá de ustedes a las 7 de la noche para ver estas cosas. Porque no es, jovencito, ver a por qué se ríe, a qué se debe. ¿Ya? Profesor, en el chat, fíjese. ¿Ya? Acaba de entrar. ¿Ya? 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 Porque no es la primera vez que está pasando esto. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, lo siguiente, profesor, es que trate de crear ahorita otro enlace de mí y lo pone en su plataforma, por favor. Trate de cerrar esta sesión. ¿Ya? Pon otro enlace de mí para que los chicos se conecten de acá a 3 minutos. ¿Está bien? Claro, sí. ¿Ya? Sí, porque si no va a seguir así esta persona de acá, no sé si está saliendo con el logo de la señorita, con la imagen de la señora. Sí. ¿Ya? ¿Lo siento a Navarro? Pero también pueden crear cuentas que ponen nuestras fotos, ponen nuestros nombres y que somos nosotros mismos. Así es. Así es. Así es. Entonces, también, profesor, verificar ahí en el clavo donde dice personas, verificar si están todos. Y ustedes también verifiquen si está su nombre correcto ahí en el clavo. ¿Ya? Porque a veces, a veces alguno de ustedes me cambia de correo y llega el mes, profesor, este correo yo no utilizo, utilizo otro. Y eso tampoco no puede estar pasando. Por favor. Ya, profesor, le voy a pedir, por favor, que cambie ahorita su enlace de mí. Claro. Ya, y en tres minutos se conectan de nuevo a su plataforma a los chicos. ¿Está bien? Claro. Está bien. Profesor Ángel, solamente una cosita. En la primera hora, este, también un alumno entró por Andrés Ocrisanto, o sea, con su misma foto, ¿no? Y el alumno estaba acá en clase, o sea, y yo obviamente que no lo admití, ¿no? Porque yo vi que el alumno, o sea, el original, ¿no? Estaba en la clase con nosotros. Y lo bloqueé. Seguro debe tener todo el código de Classroom para poder saber los códigos. Ya. El código está bloqueado. De nada más. Sí, el código está bloqueado. Está bloqueado. Profesor, trate de cambiar ahorita el link para ver yo de nuevo, ingresar de nuevo para ver este asunto. Ya. Muy bien. Listo. Yo voy a retornar de acá unos minutos. Listo. Vamos a cerrar la sesión. Le voy a enviar, obviamente, al Classroom el nuevo...